Muchas veces, antes de empezar el camino de la meditación, no le damos valor a nuestro cuerpo. Y eso hace que tengamos que trabajar todo un camino de amor que muchas veces en la cultura occidental se habla de perdonar. La vez que más concretamente me apareció algo en el cuerpo fue un día que yo estaba haciendo una sesión de fotos en un sauna. Era invierno, hacía mucho, mucho, mucho frío. En ese lugar hacía mucho, mucho, mucho calor. Entonces yo entraba y salía de ese lugar constantemente. Entonces entraba el frío, calor, frío, calor, frío, calor. Y en el medio, nada, como que en un momento llegué a mi casa me relajé, me fui a dormir y me desperté en el medio de la noche como con un ardor en el ojo. Me levanto, me acerco al espejo y veo que el ojo no me cerraba, que el ojo lo tenía abierto, uno, pero el otro estaba normal. Entonces no entendía lo que estaba sucediendo. Empiezo a gesticular y me doy cuenta que la mitad de la cara no se movía. O sea que tenía como una parálisis en el medio de la cara. Y ahí dije, chau, esto es un montón. Dije, o sea, acá hay algo que sucedió. Y ahí entendí cuántas veces en la vida yo había puesto el cuerpo. Y digo, así como yo le ponía el cuerpo a lo creativo y en mi herramienta de trabajo y la ponía en función de... También la ponía para detenerme de alguna manera. Y en los excesos también, ¿no? El rock and roll, digamos. También hay una cosa como de ganas de pertenecer, ¿no? Entonces ahí sí he puesto como mucho el cuerpo en pos de romperlo. Creo que la manera de sanar es empezar a amarse. A perdonarse también, ¿no? Pero el perdón no es la búsqueda de otra oportunidad. El perdón es una labor. Es un despertar. Para regresar a lo que somos. Amor. Por eso amarse, perdonarse, es regresar a amar. Y cuando este trabajo lo hacemos con el cuerpo, es regresar al amor del cuerpo. El instrumento principal para el actor es el cuerpo. Más allá de la palabra y demás, es el cuerpo. Digamos, uno se está exponiendo. Vos pensá que yo de niño, esto es un flash, digo, yo de niño no tenía casi amigos. De hecho, las maestras en la primaria siempre llamaban a mis papás porque yo no hablaba con nadie. Era de los que prefería decir, no estudié antes de pasar a una lección exponerme adelante de la gente. Sin embargo, no sé, decidí ser actor. Yo no sé si tiene que ver, nunca me lo cuestioné, si tenía que ver con que tal vez detrás de un personaje o poniéndome la máscara de un personaje. Me era más fácil expresarme y poder decir lo que me pasaba o exponerme, que me llevó a la actuación. Pero bueno, nada, ahí el cuerpo sí tenía indefectiblemente que estar presente. Sin embargo, de alguna manera, el cuerpo me lo estaba pidiendo, me lo estaba pidiendo, me lo estaba pidiendo, me lo estaba pidiendo. Y ahí es donde, bueno, lo puse el cuerpo en acción en relación a, digamos, el arte. Desde, no sé, empezar a entrenar cosas musicales, expresión corporal, danza, acrobacia, actuación, creación de personajes. Había algo como que me encantaba, como dejar de ser yo para formar otra cosa, ¿viste? Y sí tengo como presente eso, como que el cuerpo era algo, la herramienta como para. Y siempre, digamos, fui mucho de llevar el cuerpo al extremo, a que el cuerpo termine, no sé, generando un soma para decir, bueno, flaco, deténete hasta acá, ¿no? Tal vez los caprichos del ego, las exigentes demostraciones, las tensas comparaciones y las largas competencias de él hacen que anule a todo nuestro ser. El ego no medita. El ego piensa, manipula y especula para seguir sus caminos ambiciosos que casi siempre tienen que ver con un arriba, con una escala superior. Y lo fuerte es que va negociando perder la tribu, perder a los otros. Siempre va perdiendo a los seres que lo acompañan hasta terminar allá arriba en la superioridad. Solo. Yo, no sé, tuve como, no sé, suerte, no sé, no sé si es la palabra, pero el universo me puso en el primer trabajo que fue un éxito. Imaginate, ¿entendés? Había ganado dos premios con mi primer trabajo a los 17 años. No me paraba nadie, ¿entendés? ¿Y quién me hacía bajar de ese lugar? Nadie. Entiendo, a su vez, que el ego es una herramienta que para el actor en un punto está buena. Porque si vos no te la creés, es muy difícil de que te puedas parar arriba de un escenario y exponerte ante, no sé, la cantidad de X de personas. De algún modo es necesario el tema es cuando ese ego te come a vos como ser. ¿Entendés? Y ahí está el problema. Se vuelve otra vez rígido. No te dejas ser permeable. No te comunicas con el otro. No lo ves. Entonces, ahí estás acabado porque te detuviste, ¿entendés? En el camino de la meditación hay algo que es como fundamental cuando empiezas a laburar eso. Hay cosas que entendés, hay cosas que no te querés hacer ningún cargo de nada, pero cuando te adentrás y te profundizás y te dejas, entendés que que también existe, que también forma parte de uno. El tema es que no te coma, ¿entendés? Que no te tape, que no te eclipse, que tu luz natural se siga viendo. porque, en definitiva, el ego no es luz, es una sombra enorme, ¿entendés? Que te permite algunas cosas limitadas para algunas cosas concretas, pero que en tu ser no te aporta, no te sirve, no te deja expandir, no te deja brillar, no te deja eso, ponerte creativo de verdad, porque lo que te va a hacer es, nada, limitarte. Por eso, al meditar, uno de los trabajos más profundos es aceptar que somos a través de otros, que somos tribu, conciencia colectiva. Y es por eso que aceptar al otro suele ser una causa y efecto del meditar. Lo que sí entendí como lo concreto, si querés, como algo súper concreto es que lo que me pasa ahora o desde hace un tiempo es que a la hora de que encargo un trabajo de actuación con el grupo con el que trabajo es menos lo que quiero imponer y más con lo que me dejo permear. Digamos, si tengo que trabajar con tres actores hay algo que me encanta de lo que me propone el otro y yo tengo que estar abierto a lo que me propone el otro si no, no funciona. Si yo me pongo a actuar solo, estoy actuando solo, para eso como monólogo, qué sé yo. Digo, estoy con el otro y lo maravilloso es cuando funciona con el otro y para eso tengo que estar abierto y para eso me tengo que divertir y tengo que ver la luz del otro, ¿entendés? Entonces, ahí digo, donde el ego se relaja de alguna manera. No me impongo, me dejo llenar por el otro porque estoy seguro además que lo que me tire el otro me va a potenciar. Eso esperé sin duda, ¿entendés? Y cuanto más me relaje y más me deje atrapar por el otro o ponerlo permeable a lo que me tire, seguramente va a estar más bueno lo que haga. Eso sin duda. Y eso sí me enseñó la meditación y eso lo pude llevar al trabajo. Durante mucho tiempo también me pasó que cuando yo terminaba de hacer una función no quería salir, no quería encontrarme con la gente porque me parecían ¡ay, me parecía como un montón! No sé qué. Un día entendí que era como también el miedo, digamos, al rechazo, ¿entendés? De que salga y que no haya nadie o que salgan y me digan qué horrible lo que hiciste o no sé, lo que fuere. No importa lo que me digan, que no me digan nada. O sea, pero yo siempre preferí que no me digan nada, ¿entendés? Hasta que en algún momento lo empecé a disfrutar también. Pero desde un lugar como un poco más sensible. Me encanta. Hoy me encanta escuchar qué le pasó al otro con el trabajo. La meditación tiene un atributo increíble. Cuando vos has sanado, has conectado con el amor, vivís en silencio en la escucha y sabés que todo está mutando constantemente y vos sos flexible en esa mutación. uno de los frutos más importantes de todo este despertar es la anticipación. No es que ves el futuro, no. Practicás ser el observador que puede anticiparse. Empezar a amarse, a perdonarse y así fue como comencé. que no es un camino ni fácil ni difícil. Es como encontrarte con lo más sombrío de uno. Reconocerlo, hacerte cargo de eso, abrazarlo de alguna manera, abigarte con eso, perdonarte también. y eso es el camino de la sanación. Que a veces es súper doloroso, a veces uno se pone súper resistente. El detenerte en algún momento del día, poder cerrar los ojos y solamente estar con el sonido de los pajaritos o lo que fuere, ya es como como otra es como muy difícil de explicarlo, ¿viste? Es como como otra cosa que te sucede y y ahí entonces es de verdad que te empiezas a permitir el encontrarte, el abrazarte, el amarte y el perdonarte. Pero son como muchas cosas las que vas haciendo y aprendiendo. Hay algo que a mí me ayudó, no sé si es la palabra correcta, pero digamos que entendí que tenía que ver también con la mirada del otro porque esto no es individual, ¿viste? Esto es como con el otro, es como en el otro te ves. No es azaroso que te vas a encontrar con otro, no es azaroso que te vas a vincular, con el otro, hay algo del otro que te va a reflejar y hay algo del otro de lo que vos tenés que aprender. Se empieza como a expandir porque la mirada se tiene que empezar a abrir y se te vuelve como circular, ni siquiera es como para adelante, ni siquiera ni es arriba ni es abajo, es como circular. Digamos, y lo que empezás a observar es el todo y es como maravilloso y estar despierto es como despertar como conciencia en relación a eso. porque en la serenidad, en la ecuanimidad y en la vacuidad, el observador se convierte en aquel que ve más allá de lo evidente. y cuando ves más allá de lo evidente te convertís en el observador anticipado. Y bueno, no sé, eso. Hablé un montón, ¿no? es menos lo que quiero imponer y más con lo que me dejo permear. ¿Permear? 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 ¿Qué quiero decir? Recibir. Recibir. Ponerme permeable, eso quise decir. No, 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 no. Sí, ya me está, se me caían los bocos. Estamos en vivo, ¿eh? Ah, estamos en vivo. Ah, hola, Susana. Para, antes de parar. No, vamos, vamos, ahí, si quieres. Un montón de basura que tenía en la cabeza me ayudó a sacar algunos ruidos, digamos, que estaban, no me estaban ayudando, digamos, ¿no? A veces se tira abajo, digamos, te tirás, vos solo, te pones la roca arriba del hombro y después querés ir liviano, no se puede. La meditación es como dejar de pensar, digamos, dejar de, dejar de que tu cerebro te diga, te charla y te dice boludeces. Cuando llegas, si silenciás la mente, eso es la meditación, digamos, y muchas veces lo logro haciendo mi trabajo, digamos, pintando o haciendo dibujos, es algo que logro callar esa charla. ¡Gracias!